cómo estaba la banda de lores por miren hermoso estadio ya estamos libertadores de américa ricardo enrique bocchini y bueno ya terminó la conferencia de los técnicos ahora esto para conseguir visitas el rey del marketing cuántos suscriptores en este youtube yo 15.000 la cantidad no quiere decir calidad dale dale que ahora necesito comida vení vení vení